¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de Cotorreando un rato. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es este programa, Pipe? Bueno, además de ser un programa, también es un podcast que la verdad ha sido un sueño para mí, este proyecto. Lo estuve trabajando, pensando durante mucho tiempo y hasta el día de hoy se pudo, se logró. Pero el día de hoy no estoy solo, estoy acompañado de una compañera pues muy talentosa. Se las voy a describir, ella es la que da los espectáculos, ha dado el clima aquí en el noticiero del Nacional. Ha ido a conciertos a cubrir, ha hecho entrevistas, ha tomado fotografías. Es toda una navaja suiza, de esas que tiene muchas herramientas. ¡Con ustedes, Rubi Rosa! ¡Bien! ¿Rubi, cómo estás? Muy bien, Pipe, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, muy contento. Muy feliz de tenerte aquí en este primer episodio de Cotorreando un rato. Y es el primero. Es el primero, ¿eh? Es especial. Exactamente. Muy especial. Si un día llegamos a ser famosos, Rubi, imagínate cómo te has de sentir y decir, oye, yo estuve en los inicios de ese bastardo, de ese programa. Que, como dijo el Juanpa, digo el Juanpa, el Juan de Dios. Muchos me subestimaron, de mí se burlaron. Sí. Y ahora. Muchas gracias, Rubi, por darte el tiempo y la oportunidad de estar aquí conmigo. Muchas gracias, Pipe. Yo encantadísima, pero bueno, platícanos un poquito de todo esto. Pues mira, la verdad, como les comentaba, era un proyecto que ya tenía en mente. Ya estuve ahí platicando con varios amigos, con familia. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, esto. Gracias a mi trabajo donde estoy ahorita labrando, pues me dio las herramientas y el espacio, que se los agradezco demasiado. Y también quiero agradecer a Marcela Cortés, nuestra compañera, que nos prestó esta planta que es traída de Guatemala, me dijo. Es una planta de eucalipto, que es para el, no sé qué me dijo. Y para mi compañera, Roberto, que nos prestó este Mario Bros. ¿Mario Bros? Sí, Mario Bros, sí. Mucho tilería. Mucho tilería. Mal. Surprise, motherfucker. Mi perrita Pug, que ya no está con nosotros, aquí está presente con nosotros. Está presente. Sí, entonces, este, pues vamos a empezar, Ruyola, ¿qué te parece con este episodio? El tema de hoy es un tema muy controversial y que puede generar mucho debate dentro y fuera de las redes sociales, porque es un tema que diariamente se ha tocado ahora con esta nueva tendencia, porque se puede decir tendencia, del aumento de los géneros, ya sea masculino como femenino. Claro, claro. Y, pues, es un tema que, como te comentaba, va a traer mucha controversia, es desventajas y ventajas de ser hombre o ser mujer, ¿ok? El día de hoy nada más nos vamos a centrar en estos dos géneros. Más adelante me gustaría invitar a una persona de los géneros, el trans, el binaria, todos los que se están utilizando, que está bien, ¿eh? Yo apoyo, ¿eh? Yo 100% apoyo para no me funen. Pero hay que darle la mazorita hombre y mujer. Exactamente. Las ventajas y desventajas. Ok. Ok, bueno, muy bien. Vamos a empezar con una ventaja de ser hombre, pero me gustaría ver, los hemos combinado, ¿no? O sea, que sea un debate. Sí, 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 dale, dale. Porque yo no me quiero poner a favor de mi género, ni tampoco quiero que tú te pongas a favor de tu género, porque pues va a ser muy predecible, ¿no? Ok, dale. Ay, yo lo voy a decir porque es hombre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar de una vez. La ventaja de ser hombre es que podemos hacer nuestras necesidades en cuestión de la orina donde queramos. Y sí. O sea, donde se nos plazca, podemos hacerlo. Ahora, no es correcto. De la forma más correcta, claro. Exactamente, es vulgar. Sí, claro. Es antigénico también porque no lo puedes hacer donde sea. Bueno, o sea, sí se puede hacer donde sea. Es que depende. Si puede, más no se debe. Depende de la ocasión también. A ver. Depende de la ocasión. Cállame la boca. No, no, pero primero te dejo terminar tu... No, 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 dale, dale, dale. Cállame la boca, cállame la boca. No, pues es que imagínate que va saliendo de un concierto. Ok. Vamos a decirlo. Projus del Anexo. Ok. El más acá que hubo hace poquito, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. De Julián y este Alfredo... El Alfredito Olivas. El Alibas, ¿verdad? Toda la gente, ¿cómo salió? Ey, y no nada más fueron hombres, también fueron mujeres. Mujeres, claro. Híjoles. Pero es que, es que nada más imagínate. Ajá. Es una emergencia. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En la arena, no? No, aquí en el Estadio Buen Norte. Aquí en el del TEC de Monterrey. ¿A poco? Sí, ahí estuvieron. Y fueron a orinar en el TEC de Monterrey. No manches. Bien acá. O sea, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Por qué orinas en mi tierra, cabrón? O sea, imagínate que tú, por tacaño, estacionaste tu carro en... Hasta la... En... Sí, lejísimos. Allá. Lejísimos. Aquí a la vuelta de la esquina, dos cuadras allá. Ándale. Porque el viene viene no te consiguió ahí. O sea, entonces, pues tú como hombre, volteas para todos lados, no ves a nadie, te bajas el pantalón. Y ya. Liberas la vejiga. A no ser que tengas problemas de riñón. Porque ahí no puedes. Pero producción se está riendo, ¿eh? Producción se está riendo. Y como mujer, imagínate, o sea, que tienes que caminar varios kilómetros para ir a tu carro y luego todavía tienes que manejar hasta tu casa porque a esa hora, ¿a qué vas a terminar? Uf, como a las dos de la mañana. Imagínate, dos de la mañana. ¿Dónde encuentras un baño a no ser de una gasolinera? Era, pues, la neta no, pero pues, ni modo. La calle. Ah, canijo. Hijo eso. Híjole. Hijo eso, si ustedes están en el TEC de Monterrey, este, pues, pues, este, pues, vayan a limpiarnos al ladito o algo. O sea, llévense un florito porque, pues, ustedes ya saben, ya saben qué onda, digo. Es sin la culpa a Julián. Porque hizo que pisteara. Exactamente. Ok, entonces, así quedó. Nosotros podemos hacer pipí donde podamos y queramos. Pues, para mí. Es una ventaja. Es envidia de la buena. Ok, envidia de la buena. No, 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 no. Ahora, Robiola, ¿alguna ventaja o una desventaja de ser mujer? Ufas. Puedes elegir alguna de las dos, no pasa nada. Pues, de que a veces, nada más por ser mujer. Ok. A ti te tienen que tratar bonito. Eso es una... Es una ventaja. Una ventaja. Ok, ok, ok. Sí, porque, por ejemplo, te voy a decir así de volar. A ver. Si estamos, por ejemplo, en una oficina. Ok. Estás rodeada de hombres. Ok. Llega el jefe. De machos. Y, pues, ¿sabes qué? Yo no te puedo hablar a ti mal porque eres niña. Ok, ok, ok. Eres niña y a veces uno, uno como mujer dices, pues, bueno, este, me siento, me siento, no, no puedo decir la palabra legada porque no, no es la correcta, pero es como que, ah, pues, me está respetando en pocas palabras, o sea, me tiene como que, como que ves esa delicadeza y así de que eres niña, eres niña, te voy a hacer llorar y yo no te voy a hacer llorar. Ok. Y, pues, está chido, está chido. Digo, no es como que uno se tenga que aprovechar de eso. Sí. Pero, pues, a ver si les gritaría, no lo que tú quieras. Sí, 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 creo yo que nosotros como hombres en la oficina, pues, es más probable que nos echen más trabajo. Claro. Porque, pues, ya lo vimos con Ludovico Peluche. Claro. Este, fue buleado por Don Camerino por muchos años y por, hasta por el conserje. Entonces. Sí. Entonces, sí, tienes mucha razón, o sea, una mujer cuando está en una oficina rodeada de puros hombres, pues, no falta, pues, el que piensa. Es que mira tú, Roby. Los hombres tenemos el defecto, es una desventaja. Ok. A ver, dale, dale, dale. La desventaja de creer erróneamente entre el coqueteo y la amabilidad. Ok. Te lo pongo con el ejemplo de la mujer en la oficina. La mujer de la oficina llega contigo, tú ser hombre, Panchita, llega contigo y te dice, oye, Felipe, este, ocupo que si me puedes ayudar con unos reportes, por favor, ándale, no seas malo, así, así, así. Espero no ser yo, espero no ser yo. No, 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 tú no me pides que te ayude con las notas, tú puedes sola, tú eres una guerrera. Claro, dale, dale, dale. Arriba de las mujeres. Este, sí, para que no me funes. No, 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 o sea, sí, sí, confundimos la amabilidad con el coqueteo, o sea, nosotros decimos, ah, me está coqueteando, le gusto, y cuando me hagas las cuentas, pues la Rubirosa ya tiene esposo y tiene hijos, y tú, ah, caracas, Venezuela, pues, ¿qué hago, no? Y pues, ni modo, pues, confundiste las cosas, te batea, y ya llega un momento donde es muy incómodo, pues, la convivencia en la oficina. Por eso dice el dicho que no tengas un romance en la oficina, porque luego se vuelve incómodo. La verdad. Pero sí, tienes mucha razón, es una desventaja, una ventaja, una ventaja, sí, una ventaja, que te hable bonito en la oficina de ser mujer, porque, pues, te puedes hacer confundir a los hombres con la amabilidad y con el coqueteo, y se te puede agilizar el trabajo. Pero, pues, por ejemplo, este, vamos a verlo del lado de que somos mujeres, y si, pues, o sea, las que tienen, los que tienen, las que tienen novio. Ok. Si tú les hablas feo a la novia, ¿qué hace? Empieza a llorar, ¿no? Sí. Pero si le hablas, este, bien o algo, pues, ya te has gola. Sí, se emociona, sí, 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 claro. Y si todos están peleando entre sí, entre sí, de que, ah, y hacen una mujer al lado, de que, ah, pues, ella no, ella no, nada más entre nosotros. O sea, es como que ese respeto, pero, ojo, o sea, no todos los hombres son así. Sí, sí, sí. Hay unos que sí, de repente, sí se están como que, no, a veces uno se aplica la equidad de género en muchas cosas y en otras cosas no. Es que, desafortunadamente, yo pienso que la equidad de género está muy, muy mal planteada en la actualidad que ya cualquiera la quiero utilizar. O sea, por ejemplo, yo, yo digo yo, oye, es que yo quiero también tener días de, más días de, de capacidad de maternidad. Ayer me enteré que los hombres tienen días de, de incapacidad por maternidad, yo no sabía. Le dan cinco días. Cinco. Cinco días. A donde la mujer le dan, ¿qué? ¿Dos meses? No, ¿tres meses? Cuatro meses, cuatro. A cuarenta días. Cuarenta. Cuarenta días después, por ley. Ok, ahí es producción, muchas gracias por el dato. Y a los hombres les dan cinco días. Y no va a faltar el huevón que dice, no, yo quiero equidad de género, yo quiero faltar más días. Carnal. No, carnal. O sea, no siempre se tiene que aplicar la equidad de género. Claro. O sea, hay que utilizarla bien. Y como tú dices, sí, o sea, cuando una mujer, el novio le habla feo, llora. Mi novia no. Mi novia me la hace de problemas. Lloramos. ¿Tú lloras? Sí. ¿Lloras? ¿Eres muy sencillo? Sí, 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 sí. A veces. A veces. A veces. Sí, 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 sí. O sea, cuando tú estás tomando y estás ahí en la fiesta, así te vas a llorar o la verdad es que no lloras. No, 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 gracias a Dios a mí me tocó ser, ¿verdad? Sin decir, sin decir. Ser mach, macha. Sin decir malas palabras, ¿verdad? Me vas a, me vas a censurar, ¿verdad? Sí, sí, te voy a poner el pip. Ok. Yo a veces soy muy... Y gracias a Dios, este, porque ya nadie te la hace de... De tos. Sí, de tos, sí, sí, sí. Pues ya saben de la ley que se acaba de aprobar aquí en Nuevo León sobre las mujeres y su periodo menstrual que nos dan dos días para faltar, pero muchas personas están medio desinformadas sobre ese tema y pues hace comentarios que no son agradables. Sí, es que está muy, muy mal informada. Es que mucha gente desafortunadamente solamente ve el título. Claro. Y no ve el contexto. O sea, con ganas nos van a dar días. Sí, pero debe de haber un protocolo y debe de haber un formato de cómo vas a justificar eso. Porque tengo entendido que hay mujeres que el periodo les da muy fuerte, que hay mujeres que se desmayan. Claro. Que se desmayan del dolor y hay otras que, como si nada, nada más les sangra la parte íntima y ya. Digo, no hay tanto dolor, los cólicos y todo ese rollo, pero hay otras que sí. Es que son dos enfermedades que la verdad te voy a deber el nombre. Pero eso es con... Tú tienes que ir al médico a checarte. Endometriosis. Endometriosis. Es un problema que tiene la mujer. No todas las mujeres lo tenemos, ojo. Pero sí es cierto de que uno cuando lee los títulos... Oye, fíjate que me estaba aventando a leer todos los comentarios. Sí, sí, sí. Oye, salí enojada. Enojadísima, en serio. Porque no nada más... No es enojarte con el género hombre. Ok. No, no, no. Claro que no. Es enojarte porque eres demasiado... Creo que a mí me molesta más de que... Oye, es que tú... Tú no sabes del tema. Ok. Y nada más dolas por hablar. No, 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 no. O sea, no es como decir... Ah, de que... Sí, güey, porque no es porque Pipe es hombre y me voy a enojar con él porque no entiende el tema. No, 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 no. No, es las personas que no entienden ese tema. No es... En general. Ok. Porque sí, o sea, los comentarios estaban llenos de que la equidad de género. Yo estaba como que, güey, la equidad de género, ¿por qué va a aplicar en una enfermedad que la mujer sufre? O sea, es como, bueno, gracias a Dios, yo no sé si ustedes sufren... Ustedes no sufren ese tipo de problemas, ¿verdad? No, nada más la diarrea. Exactamente. ¡No! Pero no te vas a decir... No, 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 no. No, yo tengo una... No es una enfermedad, pero sí es un mecanismo de defensa del hombre que se nos altera el miembro masculino en momentos inoportunos. Uf. O sea... Sí. Reapismo. Eso. Reapismo. Reapismo. Priapismo. Priapismo. Es como el... Como tipo un terremoto de prietos. Prietismo. Y bueno, eso, este... ¿Qué onda? ¿Pueden faltar con eso? Es muy fuerte. Mira, a mí me están chévere. Mira, fíjate, fíjense, fíjense. Yo en doble sentido no lo estoy diciendo. No, no, pero sí, o sea, respecto a lo del... Sí, lo del... Estoy totalmente de acuerdo con el tema de lo de la enfermedad. Es que, mira, esa enfermedad que ustedes pasan, pues sí, es algo delicado porque pues a ustedes pues les da cada mes. Sí, obviamente. Pero o sea, sí, pero volvemos al tema, o sea, no a todas nos da de esa manera. Ok. Entonces, ¿es una ventaja o desventaja? Pues es que yo te estaba hablando de cómo son las reacciones. Sí. De que la equidad de género, la fregada, lo que tú quieras, y es como que si me pongo al tope de que no, güey, o sea, tú tienes que entender que son cosas que se debieron haber aprobado en todo el mundo, o sea. Ok. Pero bueno, a veces hablar con alguien que no entiende sobre ese tema, pues es un cuento de nunca acabar. O sea, digo, no estoy diciendo que pipe, no estoy diciendo que pipe. Bueno. Pero bueno, una ventaja de ser hombre es que nos arreglamos rápido. Uy. Nos arreglamos rapidísimo. A ver, a ver, ok, acabas de decir rápido, cuéntame un poquito de cuál es para ti el arreglarte rápido. Claro. Paso por paso. Claro, Vírona, mira. Te voy a decir. Con horas. Ok, mira. Son las 11.34. Ok, y a las 12, un ejemplo. A las 12 me estás citando. Sí. Me estás citando. Vamos a ir a, vamos a ir al VIPs. Ok, al VIPs. Muy bien, perfecto. Ok. Como por ejemplo yo, se está descomodando el Mario Bros. Está, dale, dale. Yo, yo soy una persona muy cronológica. Ok. Soy muy apegado a los tiempos. Por ejemplo, si tú me citas el día de hoy a las 12, yo desde un día antes ya tengo todo preparado, ok. Me levanto en la mañana, son las, me levanto como a las 10 porque vi en Santa, no sé qué VIPs vamos a poner. Hay un VIPs ahí en San Pedro, me queda más cerca. Vamos a poner. Vamos a poner eso. Ok. Entonces, yo a las 10 me levanto, me meto a bañar a gusto, sin problema. 10, 20 me termino de bañar, me arreglo. Ojo, yo sí me arreglo mucho, o sea, yo sí me tardo en arreglarme. O sea, yo sí soy, sí, que la barbita, aunque no tenga, este, el cabello, todo ese rollo. Me tardo unos 25 minutos. Entonces, me arreglo y yo a las meras 11.30 ya estoy ahí en el VIPs. 11 y media. A ver, ¿y dónde agarraste el camión o traes carro? ¿Qué onda? Ay, ¿cuándo te lanzaste en eso? ¿Eh? ¿Y cuándo te hiciste de camino? ¿Qué onda? Pues que desde mi casa a Humberto Lobo, ahí donde está el VIPs, son unos 20 minutos. Me mataste. Sí, es que sencillamente es más, es que mira, por ejemplo, yo no tengo cabello, o sea, yo no tengo cabello. O sea, yo nada más agarro un pedacito de cera. Estás pelón, güey. Sí, estoy pelón, entonces nada más me levanto. Y ya quedó. Y ya. Ya quedó. Camisa, este suéter, mira, es un suéter. No lo planché, así mira. Así mero. Lo pongo, sí. Lo único que planché fue el pantalón. Sí. Ya, pantalón, calceta, los tenis. Y en ocasiones nada más vas a la ropa sucia, huele el calzón. Si no huele tanto a pipi, pues te lo pones. Así de fácil. Y mira. Galán. O sea, ¿para qué es la camisa de tu equipo favorito? Oh, es lo que te iba a decir apenas, de que llegue en su camisa bien fifotas. Mira, yo no puedo decir nada de los fifas porque yo también soy una fifa. ¿Eres fifa? Soy fifa, güey, pero si es una ocasión especial, pues. Claro, te arreglas. Oye, pues es que mira, hablando en la parte de la mujer, todas las mujeres somos diferentes en cómo arreglarnos. Ok. Hay unas, hay unas que, te voy a poner el ejemplo. A ver. Si nosotros nos íbamos a juntar a las 12 en el VIPs, hay unas morras que a las 5 o 6 de la mañana ya estaban levantadas. Señor, mi hermana. Porque tú tienes que bañarse, secar el cabello, planchártelo, maquillarte. Digo, cada quien tiene su, de que este va primero, lo otro. Claro, claro. Todos somos diferentes. O sea, el ejemplo, ¿estáte es hostil? No, 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 me refiero que unas primero optan primero por maquillarse. Ah, ok, 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 yo te entendí, yo te entendí. Y la ropa no es, es que depende, no todos la planeamos, es como que, ah, me voy a medir y nos empezamos a medir bastante ropa, súper bastante ropa. O sea, de que no, este, nos vemos al espejo y decimos, oye, ¿sabes qué? Me veo un poquito, este, un poquito gordita a este lado. Te la quitas. Ok. Te pones unos pantalones, oye, ¿sabes qué? No se me ven chidas las nalgas, te la quitas. Ok. Oye, te pones una camisa. No te ve bien el pecho. No me veo muy acá, me la quito. Claro. Y es bien difícil, la neta, y más si sales con una persona que en realidad te importa y quieres mostrarle tu lado guapo, femenino. Femenino, fancy, fancy, como, como gusten llamarlo, pero, ay, depende, pero te voy a poner mi ejemplo. A ver. Yo nada más con una hora tengo. Ok. Con una hora tengo, nada más, y bañada. Ah, ok, bañada. Y bañada, este, te digo, todas somos diferentes, pero si es una ocasión de que, ay, voy a ir a una boda, voy a... De ley, todas las mujeres tenemos que llevarnos nuestro tiempito, pero sí, los, o sea, está padre, está padre a veces ser hombre en esa parte, pero también es lindo ser mujer. Sí, es bonito también ser hombre en algunas cosas. Por ejemplo, aquí estoy, traje algunos datos de unas ventajas de ese hombre. Guau, están bien machistas, por ejemplo. Dale, dale, dale. Escucha, escucha, escucha esta. Tienes más libertad para salir. O sea. Oye, eso sí es muy verdad. Bueno, es que... Eso sí, es que mira, yo tengo una hermana, nada más tengo una, y yo me acuerdo que a ella le ponían muchas trabas. ¿Tus papás? Sí. Ok. Ahora optó por irse a vivir sola y pues ahorita sale un poquito más. Libertad. Libertad, tiene un poquito más libertad. Pero yo me acuerdo que a mí, no, sí, vete, no, que dormir, no, que dormir. Oye, pero, o sea, nada más fíjate eso, mira. Sí, eres hombre, ok. A lo mejor de que te van a decir la etiqueta, es que tú te vas a defender más que una niña. Oye, pero en pleno 2024 todos corremos peligro. Claro. Independientemente si eres mujer, hombre, si tengas esta edad o la otra. O sea, yo creo en esa parte que la seguridad que tus papás te tienen que dar a ti de que, oye, permiso, o sea, no. Estaría, estaría súper genial que todos los papás vieran igual tanto a la hija como al hijo. Claro. Porque los dos, o sea, están expuestos a muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Como el hijo, imagínate. Yo me acuerdo que mi papá me dice, es que tú, es que tú puedes salir, pero te pueden asaltar, te pueden quitar el carro, te puedes chocar porque puede estar alcoholizado. Y a mi mamá le dicen, es que a ti te pueden robar, te pueden secuestrar, etcétera, etcétera. Entonces, mi papá sí fueron muy parciales en cuestión de la seguridad. Porque yo, yo no fui una persona que salió mucho. Pero sí, tienes mucha razón en el sentido de que los papás deben de ver por igual. Por lo menos. Los peligros, los peligros. O sea, el peligro no, no elige género, ni edad, ni nada, ni situación económica. O sea, el peligro, la maldad está en todo momento y en todo lugar. De acuerdo. Este, y sí, digo, yo, 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 yo viví eso en mi casa donde mis papás me dejaban salir un poquito más que a mi hermana. Actualmente ya, ya mis papás, pues ya somos mayores, mi hermana y yo. Mira, yo ya tengo 26 y ella tiene 20. Entonces ya, 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 ya vive sola, ya trabaja. Entonces ya sus, sus, sus cosas. Sus independencia, pues ya, ya la toma muy, muy, muy en cuenta, ¿verdad? Pero sí, la, los hombres tienen un poquito más libertad, sí. Estoy de acuerdo. Sí. Sí la hay. La desventaja de también de ser un hombre es que, pues, volviendo al tema de la oficina, pues, nos toca más trabajo que una mujer. Depende, depende qué jefe tengas. Oye, pues es que eso es muy variado. Imagínate que te toque un jefe rabo verde. Rabo verde. Hijo, soy que me pague menos porque soy mujer. También está bien, cabrón. Eso tiene mucha razón. Exactamente. Me callaste la boca. Tiene mucha razón, Rubí, tiene mucha razón. Y sí, digo, el tema de, del tema salarial, pues, es un tema muy, muy controversial porque muchas empresas, pues, al hombre le pagan más, a la mujer le pagan menos. Claro, pues. Porque aún sigue el tema de la supremacía masculina en muchas empresas. En algunas. En algunas. Aquí no. Sí le hicieron nombres, pero aquí, pero no. Hay empresas donde sí se ha sabido. Empresas donde contamina a Monterrey. Exactamente en esas. No, pues, este, es muy variado, es muy variado. Se contaminan cadereita. Pues, mira, si hablamos de empresas, a lo mejor hay datos que no nos lo sabemos. Ah, claro, claro. Para qué no metemos, pero, o sea, eso vamos a generalizarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo en la, en el trabajo que estaba antes, hace como unos seis años, sí los pagaban por igual. O sea, a veces mi compañera ganaba más que yo, y yo decía, wow. O sea, ganaba una mujer más que tú. Sí, 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 una mujer ganaba más que yo. Y estaba bien, porque, pues, era el fruto de su trabajo. Claro, sí, sí, sí. Es que, es que muchos, muchos piensan que, que porque una mujer gana más, él significa que se está acostando con, con el jefe o con algún superior. Y no, es por, el fruto de su trabajo. Oye, es porque normalita, pues, que se queda más tiempo en la oficina, no se va temprano porque juegan los tigres, no sé, ¿sí me explico? O sea, hace su chamba, o sea, y muchos, muchos hombres piensan que, eso, lo que, creo que una desventaja de una mujer es que los hombres malinterpretan todo lo que hacen ellas. Que sale temprano, ah, es que el jefe la, 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 oye, es que gana más, es que el jefe, oye, es que es, es que el jefe. Oye, es que algunas personas piensan eso, bueno, y es que en algunas ocasiones, no vamos a decir que no, sucede tanto, a lo mejor, la jefa con el empleado, el empleado, ajá, te digo. Dale. No, no, no es caso de aquí, pero, este, hay, hay muchas personas que, que malinterpretan todo ese tipo de cosas. Sí. Y, pues, a veces uno está como que, uy, ¿de dónde sacas esa info? No, no sabes qué onda, pero, pues, vamos a decirlo, nada más por frega. Sí, sí, sí. Nada más por andar molestando, porque, si a mí no me dejaste salir temprano, pero a él o a ella, sí, paz. Sí, pero es que, él envidia, compañera. ¿Envidia? Envidia. Pues, es que sí sucede. Sí. Sí sucede, estoy de acuerdo. Sí, muchos, muchos, muchos hombres tienen envidia a las mujeres. Pues, es que, fíjate. Bueno, yo pienso, yo pienso esto, pero en algunas ocasiones, como ahorita lo nombraste, de que, a lo mejor, a ella le pagan más que yo, es niña, a lo mejor uno se siente inferior. Sí, es el, es una... La inferioridad. Un pensamiento de eso. ¿Piensas que es un pensamiento machista? No, 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 al contrario, a lo mejor es un trauma de niño, a lo mejor, a lo mejor hay algo ahí que marcó su infancia, que, tío, ya no estamos yendo al tema psicológico, digo, no sabemos, ¿verdad? Pero, sí. Ahora, ¿qué voy con la envidia hacia una mujer? Te voy a hacer un ejemplo, y muy claro, Reggio Montano. Ok, dale. Esto va con mujeres y con hombres, los que le tienen envidia a Kareli Ruiz. Oye, que Kareli sube una foto a Facebook o a Insta y no falta el hombre o la mujer, precisamente la mujer. Ok. Pues es que tú te lo ganas con el trabajo, pues, eh... Íntimo. Íntimo. Íntimo, exactamente. Su trabajo. Y el hombre es como que... No, a ella no le cuesta trabajar. Carnal. A todos nos cuesta trabajar. Kareli Ruiz, aparte de hacer estos videos íntimos, es una emprendedora. O sea, ya no creas que todo su dinero lo desparrama en artículos de, por ejemplo, Carlos Lujoso. No, claro que no. Kareli invierte su dinero en alguna empresa chiquita, ayuda a la comunidad. Oye, Kareli, ayuda mucho a la comunidad. Creo que ayuda más que un político. Sí, sí. Somos testigos de eso. O sea... Los perritos. Los perritos, malo. Somos fans. Somos fans de Kareli Ruiz. Oye. Corazón. ¿Y si hacemos algo para que Kareli venga a cotorrar en un rato? Ojalá, pero pues a ver también cuánto cobra. No, pues ahí... Inventamos una enfermedad de riñones. Oye. Oye, pero... Es muy humanitaria. Sí. Es muy humanitaria. Es chida, chida. Oye, pero sí, yo sí he visto sus fotos en Insta y le lleven comentarios de ese tipo de que, oye, pues es que ella enseña algo o lo otro. Esa es una desventaja de ser mujer, el que tengas un cuerpazo bien chido y todos piensen que lo vas a utilizar para otras cosas. Igual, igual que los hombres que piensan que por estar mameis van a hacerse gigolos. Pues... Es una ventaja, es una desventaja de ser hombre y ser mujer. De ser hombre y ser mujer. Oye, pero sí, o sea... Oye, y fíjate que hay envidia en eso, aún siendo mujer con mujer. Sí. Porque obviamente de que, oye, pues es que a lo mejor hay algunas ocasiones... Es que hay dos formas, hay dos formas de ver una mujer con una mujer. Por ejemplo, si vemos una chava de que pues está tuneadita y acá... Sí. A lo mejor a algunas personas se les sueltan. Nada, es que tú estás tuneada. Ok. Estás tuneada. Pero no han visto todo el trasfondo. Sí, o sea, tú no sabes... O sea, tú lo que ven de atrás. Aparte eso, o sea, pues aparte tú a lo mejor hiciste... Este, para pagársela y se la pagaron con ganas. Con ganas, o sea, ¿por qué quejarnos? Porque ellos no lo tienen. Esa es una desventaja a veces de mujeres con mujeres. O sea, sí te lo digo. Yo siento que la envidia de una mujer a una mujer es peor que la envidia de un hombre y un hombre. Exactamente, así como de hombre con hombre, o sea, está... No, 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 Rubí, la envidia de un hombre a un hombre es por... Por cosas estúpidas. La verdad. A ver, dime un ejemplo. No, 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 eso es muy falso. O sea, eso es falso el creer que un hombre le tiene envidia a otro porque está mamey. No, pues al contrario. Uno como hombre dice, ah, yo quiero ser como él. Yo quiero estar fuerte como él. No dice, ojalá yo nunca estuve... Ojalá yo esté más fuerte que él. No. Es como decir, bro, yo voy a... Yo quiero ser como tú. Y el otro bro dice, bro, no. No, yo quiero que tú seas mejor que yo. O sea, un bro a un bro te motiva. No provoca envidia. Eso es bonito, eso es bonito. Exactamente. Pero hay hombres que sí existe mucho la envidia. Sí, sí. O sea, hay hombres que ven que estás... Por ejemplo, tú haces... ¿Cómo te puedo decir? Un ejemplo de la... Cotidiano. No sé, un reporte, los reportes del trabajo. Ok. Un camarada puede ver que tú haces 100 reportes y él hace 75, pero él lleva un año más que tú en la empresa. Entonces, ahí es cuando crea la envidia de decir, oye, güey, pues este güey, qué pedo, porque hace más que yo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Empieza como que cuestionarse como que qué onda con el nuevo. Creo que esa es la única envidia de hombre a hombre. Ok. En cuestión de proyectos, en cuestión de actividades. Ok, esos son algunos entonces. Sí, pero en cuestión ya así de... Oye, bro, por ejemplo, los carros. Oye, bro, me gusta tu carro. Este, me gustaría tenerlo como tú. No, carnal. Tengo uno mejor que el mío. Sí. Sí, en cambio una mujer le envidia que tenga un mejor cuerpo, que tenga una mejor familia o que tenga algo mejor porque dice, oye, ¿por qué yo no puedo tener eso? Claro. Y la mujer dice, y típica frase, ¿qué me explico? Oye, fíjate que hablando de envidias, una vez me tocó escuchar, ¿verdad? Por ahí, de que habían dos chavos jugando fútbol. Y pues uno traía sus tenis, sus tenis Nike, pero pues ya bien partidos, ¿verdad? Ok, fregadones. Para eso son sus tenis de fútbol. Y el otro pues traía como unos más nuevos, hablando exactamente eran los Nike Mercurio de Cristiano Ronaldo, unos colores. ¿Los del bicho? Los del bicho. Los crack, los del capitán. Uno de Rosita, Rosita con Celeste, hace muchísimos años. Entonces, este, me acuerdo que se soltó un comentario, digo, yo estaba ahí, digo, no, es que para los tenis que traes, están bien viejos. Y yo digo, oye, o sea, estaba juzgando algo material, o sea, porque fíjate, aparte de lo material, o sea. Pero sabes lo que no juzga, compadre, la magia, carna, la magia. Mira, ¿sabes a quién no lo juzgaban? A la izquierda de Batistota, a la del Messi, a esa, a la Batocleti, ¿tú qué estás en el cielo? Cabañas. 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 Cabañas, a él nunca lo juzgaban. Jamás. Nunca juzgaron a Cabañas. Solamente el JJ lo juzgó. Y mire, bueno, sí, o sea, es lo que te digo, la envidia entre hombres es lo más... Diferente. Diferente, es muy diferente. Sí, 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 es muy diferente. Pero, Rubi, digo, ya para terminar este podcast, algo pequeño, fue algo muy corto, pero estuvo padre, la verdad. Me gustó. Vamos a que tú digas la última desventaja o ventaja de la mujer, y yo digo última desventaja y ventaja de la mujer. ¿Te parece? ¿O alguna desventaja que tú te veas o ventaja que tú te veas? Pues, vamos, hay muchas, claro. ¿Muchas qué? Hay como ventajas y desventajas, pero... ¿Alguna en particular? Creo yo que a veces nuestra familia, nuestra propia familia, que son más de la... son olds, vamos a decirlo así más. Ok. Tienen mentalidad un poquito más vieja. A mí no me gusta que nos quieran como que una edad para casarte, para tener hijos. Ok. Ya, ya te entendí. Sí, porque, o sea, te digo, o sea, si hablamos de parejas... O sea, que formen tu futuro ya. Sí, 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 porque si hablamos de parejas, a lo mejor la mujer, en este caso, ah, ella tiene treinta y el chavo tiene cuarenta. Ajá. Es decir, pero fíjate que hay ocasiones en que te dicen, oye, es que ya estás muy vieja para casarte. Oye, ya estás muy vieja para tener hijos. Para tener hijos. Y yo... Carnal. Y yo... ¡Cállate! No, 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 no. Papá, cállate. No, 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 o sea, de verdad. Hay algunas ocasiones donde las mamás son más... las mamás son hasta... son a los catorce, quince. Sí, oye, eso está mal. Oye, yo no juzgo el pasado de cada niña. Ajá. ¿Pero? Pero eso de que nos estén juzgando porque queremos, este, hacer las cosas estando una edad más adulta, como que no me late, no me late. Y pues sí. Pues bueno. Muy buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema de esto de mujeres y hombres. El siguiente tema, vamos a ver si está mejor. Espero que, espero que sí. Sí va a estar. Pero bueno, amigos, este, pues esto fue Cotorreando un rato. Este podcast, este primer episodio. Espero que les haya gustado también. Y bueno, también los quiero invitar a que sigan la página del Nacional. Pues Rubi, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Fue un placer estar aquí cotorreando contigo. Súper feliz porque es especial este primer programa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a Marcela Cortés por prestarnos su planta. Tu masecita. A Roberto por su Mario. Y pues... A Pablo. No, no llores, no llores, no llores. No, no llores. Y también a John, que estuvo atrás de la producción. Ahí estuvo con nosotros apoyándonos. Al buen Jimmy Joe, que nos prestó el material para grabar. Y a las instalaciones de donde estamos. Claro, a todos. A todos. A todos los que estuvieron involucrados en este proyecto del primer podcast de Cotorreando un rato. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. No olviden darle like, compartir y comentar qué les pareció el programa. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.